Y ya está muy oscuro, madre dijo que no demoraría. Aguedita, nativa, Miguel, cuidado por ir por ahí, por donde acaban de pasar gangueando sus memorias dobladoras penas, hacia el silencioso corral y por donde las gallinas que se están acostando... Esta fue la vigilia poética del taller de poesía del Centro Penitenciario El Milagro, actividad que empezó a las 12 de la noche y terminó a las 6 de la mañana y que contó con la participación de varios expresidiarios, como lo fue el mismo César Vallejo, instruidos por el poeta liberteño David Novoa. El taller de poesía que realizamos en el Penal El Milagro desde el 2018 hasta el 2020 tuvo el objetivo de resocializar a los internos. Así que no solamente leímos y escribimos poesía, sino que la aplicamos en nuestra vida. Si se trataba de nobleza y belleza y elevación, ella, la poesía, se convertiría en el centro de nuestras vidas. Los participantes ya se insertaron en la sociedad, pero dentro del penal publicaron dos libros y ganaron premios literarios nacionales, quienes participaron en esta maratón poética. Este taller de poesía que se llama Chizoeref sigue trabajando todavía, sigue en actividad en realidad, ahora con los alumnos que están empezando a salir a la calle. Tenemos un plan que definitivamente terminaremos por materializar en algún momento, que es una campaña para testimoniar la vida en esos ambientes que son delictivos, finalmente la experiencia dolorosa de la cárcel. Y por último, una resocialización, un afinamiento conductual, psicológico y finalmente ético a través de la poesía. Asimismo, la vigilia contó con ocho talleristas y su profesor, algunos amigos abogados, artistas y especialistas en antropología. El objetivo fue leer y conocer al bate universal César Vallejo. Con esta acción se prepara toda la ciudad para el poema coral más grande del mundo, que se realizará en la Plaza de Armas este viernes 28 a las 10 de la mañana.